Era el arroz, y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vende paella. ¡Eso! ¡Anda, va de! ¡Anda, va de! ¡Viva donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer algo, hay que hacerse pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llegaba, llama para Sevilla! ¡Llegaba Sevilla! ¡Llego para Sevilla! ¡Llegaba! ¡Llegaba! ¡Gracias!